rick rick sí venga ojo pero allá a una cosita me siento pip el día de hoy bienvenido a pip news cómo está bien usted tanto tiempo tanto tiempo de ayer que no lo veía de ayer que hoy tuvo buen programa de ayer excelente oye por qué estamos así no sé estaban aquí y yo me las puse una persona el 20 de abril que tiene una solicitud a este workshop este workshop ya vale 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 donde la gente puede colocar ítems y cosas creadas para los juegos ya y luego valve luego lo aprueba para el balde como quiera y aprobaron la combinación que tengo aprobaron la bandana de ricardo miros para ti ofrece dos no me oficialmente está ya disponible team fortress 2 un juego free to play y se puede utilizar en la categoría del del hombre que anda con la de la publicidad y sale posando y con la bandera estados unidos y hay muchas bandanas y está la barba está la barba de nilton también disponible en otras noticias la política de reparación de los joycon por el joycon drift que se le llama de forma hula la señor francés por fin pero esto va a llegar a chile acaso va a llegar a latinoamérica incluyendo chile en serio con lo cual cualquier persona que tenga problemas con el joycon o crea que pueda tener problemas con el joycon puede ir al subservicio técnico de nintendo más cercano existe un link para poder averiguar cuál es el subservicio más cercano y llevar el joycon y se lo van a reparar de manera gratuita ahora los asegura que esté reparado durante el día no imposible imagino que la cantidad de pero si van a recibirlo lo van a reparar y van a avisar cuando uno tiene que ir a retirar muy bonito me gusta ahora para quien le interese acá en chile está en loechever 111 repitamos lo más lento loechevers 111 parque industrial vespucio oeste kilicura 311 perdón que ministra no es muy bueno loechever 311 loechever 311 esto es que es el parque industrial por vespucio oeste 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 vespucio oeste este otro en kilicura cerca de un mall creo claro y hay un número de teléfono pueden averiguar esto en santiago de chile así que buena noticia se pueden comunicar para ver cómo se lo hacen llegar pero los joycon se pueden reparar yo creo que uno lo va a dejar pero tiene que no creo que se lo envíen sería mucha la patudé no 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 es patudé porque uno pagó por los pero pero el tema de la cuantas cuantas gente solicitud van a llegar de arreglo van a ser muchas muchísimas y hay más noticias sí que pasó tú usted conoces bueno me gusta de uno de los dos llega a playstation con los clásicos de dos significa el dom uno y el mundo y un 3 no 3 de 20 3 y de verdad salió para el original 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 en su momento para el pc y después el bfg salió para el bfg que tenía el arreglo de la luminosidad la linterna con la escopeta con linterna que diga pero el tema que estos tres juegos llegan a playstation 4 a xbox one y a switch y a switch y el 1 y el 2 llegan a celular a android y eso cuestan como cinco dólares una cosa así si ustedes ven en la play store 3490 para ser exacto o qué buena y una muy buena forma de tener los clásicos de manera legal al día de hoy porque en un momento yo los compré de hecho en steam estaban como cinco mil pesos en un pack el pack de doom y lo compré solamente por el hecho de retribuirle de alguna manera hay de software por la hora de jon romero a jon romero a jon karmack y a todo el equipo de software jon karmack que viene a feste game jon karmack viene a feste game seguro que jon karmack no porque no hay jon romero jon karmack está jon karmack y jon romero no karmack rápidamente vamos a confirmarlo pero mientras cuenta cuenta la noticia más pues ¿cuál noticia? ¿la filtración? se filtró se filtró es que yo me veo, cuesta creerlo en la cronología de doom tenemos a doom 1, doom 2, doom 1 que se llama final doom, doom 2 y después vendría doom 3 pero no el doom 3 que conocemos que salió para época original y para pc sino que el doom 64 que ese continuaría la historia de se conecta directamente doom 2 con doom 2016 claro que no tuvo mucha mucha gente que yo conozco que no saben la no de hecho termina de manera perfecta para el tema de la continuidad el tema que estoy viendo acá no lo creo tiene que buscar en google más rápido vamos a hacer un pequeño corte pip no no hay corte aquí no hay corte vamos a seguir hablando por mientras Ricardo busca también hay que nombrar mencionar el tema del team rocket porque el team rocket le hablamos de que en pokemon go apareció este prestigioso equipo pero lo sacaron por alguna razón porque estaban revisando ciertos errores y ahora volvió a entrar y hoy día en nueva york fue muy divertido porque no sé si tu lo viste en twitter y en twitter y en instagram salió un globo aerostático con la letra r y miembros del team rocket empezaron a hacer sus locuras en el metro en ciertos lugares característicos haciendo como grafiti en las calles una muy buena campaña de publicidad de neantic así que ojalá ojalá ese tipo de campaña se hiciera acá en nuestro país pero es difícil es un error no viene ni john carmen ni john roberto que viene es bull es bull de mortal kombat pero es lo mismo es buenísimo eso quiero conocerlo necesito estrechar su mano aquí en este sector va a ver un póster de mortal kombat en serio mañana va a estar puesto ahí en serio me confundí te confundiste pero tú quieres conocer al boom también quiero conocer al boom hacerle boom porque yo y john roberto somos amigos íntimos nos mandamos mails creo que tuvo un mostrador correo muy buena onda él muy simpático lo quiero mucho pero doom 64 juego muy recomendado se filtra la información que va a salir para pc y playstation 4 de momento hay que tomarlo como un rumor con mucho cuidado ojalá se remasteriza ojalá por lo menos un filtro lineal para que la lectura se vea bien se acelera un poco porque igual un poco el frame rate del nintendo 64 no permitía más no es un milagro que ese juego pueda andar bien es verdad sí eso tenemos para el día de hoy nos despedimos con la bandana de Ricardo Milo para team fortress claro es una muy buena noticia esa donde nos pueden encontrar redes sociales región visual y en el portal también están saliendo publicados en los vídeos mira tú qué bonitos me gustan y saludos a localstrike localstrike hoy tenemos que tener una entrevista exclusiva con la gente localstrike sí así que no vamos a contar una sorpresita unas sorpresitas así que eso nos despedimos nos vemos mañana sábado mañana sábado de pizzas sábado de pizzas nos vemos hasta luego hasta luego ah le copias a cel perdón suscríbanse aquí bep beep